Yo no puedo creer cómo Javier hizo eso, te juro que está loco. Sí, está loco de los celos, pero a mí nadie me va a separar de Pablo. Bueno, pero no puedo creer cómo llegó a tanto. Bueno, no, olvídate de Javier. Si volvemos de Blas, yo no voy a ir a ese loquero. Yo sí. Yo sí porque quiero saber qué le pasó, por qué estuvo ahí. ¿Y cómo vas, tipo? Porque está loco. ¿Por qué va a estar el loquero? Maritza, te estaba buscando. ¿Qué? ¿Qué es eso que nos está haciendo en gracia de vos? Ah, bueno, si ustedes pudieron zafar, yo no soy menos. Bueno. No, pará, pará. Te tengo algo importante para decir. ¿Qué? Conseguí el permiso para que, bueno, pasemos un fin de semana en familia. Todos juntos. ¿Vos te volviste loca? Yo me voy a quedar acá estudiando. No, es que no entendés. Hay que conseguir el permiso para ir a la gente. Vos no entendés. Estamos en otro tema. Bueno, pará, pará. ¿Podés pensar un poquito? Pensá. Hay que convencer a Soña y a mi papá para que nos den el permiso. Porque si no, Chau gira. ¿Ahora caíste? Me parece que tiene un poco de razón. Para mí tenés que ir con ella. Yo me puedo quedar acá sola tranquila. Bueno, está bien. Está bien. No hagas nada sin mí. ¿Me escuchaste? Me tengo que consultar todo. Vamos. Ay. Ay, dormí en la casita de las muñecas. ¿Podés? ¿Podés? ¿Ordenar un poquito? Te lo pido, por favor. Sacá, sacá el pie sucio de mi cama. No te preocupes, no te preocupes porque no voy a dormir más en la casa de tu papi. También es la casa de tu mami, ¿sabés? Ojalá terminen tu cuarto lo antes posible. Porque no te iba a... ¡Me grites, que es muy temprano! Te grito todo lo que quiero. Pasame el teléfono que tengo que hablar con Luján. No, no, yo voy a hablar con Francisco. Si Francisco no te da bola. Sí, sí. No, me voy a hablar con Luján. No, me voy a hablar con Luján. Tengo que convenzarle a que me ayude. No, sí. De que te ayude. ¡Ay, de que te ayude! ¡No! ¡Dame! ¡Lo agarré yo primero, mirá! ¡Lo agarré yo primero! ¡No tengo batería en mi celular! ¡No! ¡Ahora, dame tu celular! Ya estoy marcando, ya llamé. ¡Hola! ¡Lugi! ¡Lugi, justo! ¿Y cómo te fue? ¿Hay novedades de Blas? No. No, no, Blas no está de guardia hoy, así que no. ¿Y cómo estás vos? Contame. Peor que nunca. Pero no te preocupes, porque hago lo de permiso y ya está, me voy. No, no, no te apures. No te apures, porque yo estoy bien acá, así que tranquila vos. Sí, Blugi, pero escuchame una cosita. Por si llega a ser un poco más largo todo esto, no podés venir para acá, para la casa, porque a mí a sola yo no me la aguanto más. Yo no puedo sola. No. No, porque estuve hablando con Laura y arreglé de salir con ella. No le puedo fallar. ¿Ah, sí? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, que la pasé bien. No, Lefran. A ver si te entendí bien. Vos sos la hermana de Ricardo Fara y necesitas su historia médica para dársela al médico que lo atiende ahora. Sí, si pasa es que él no pudo venir porque está con mucho trabajo y me pidió que viniera yo a buscarlo. ¿Me lo podés dar, por favor? Voy a consultar. Quédate un minuto acá que ya vuelvo, ¿sí? Decí la verdad. ¿Qué venís a buscar? ¿Y usted quién es? Hernán Poltoski. Soy el médico que atendió a Fara. Y sé perfectamente que no tiene ninguna hermana. No, me parece que no se lo dijo. No era tan importante, pero yo soy la hermana. No, 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 no me estás más. Decí la verdad o preferís que llame seguridad. No, 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 yo lo voy a decir la verdad. Yo no soy la hermana de Fara. Soy una íntima amiga de él y estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque él está raro. Bueno, en realidad nunca fue normal, él nunca fue cariñoso, nunca fue de buen carácter, pero últimamente está empeorando bastante. ¿Empeorando? Sí, no sé, como que ahora tiene una mirada penetrante, como, no sé, como que te odia, como que me va a matar. No, no sé, le tengo mucho miedo. Está, te entiendo. Doctor, ¿usted me puede decir por qué él estuvo internado acá? Mirá, detalles no te puedo dar, porque eso ya sería violar la confidencialidad médica. Fara tuvo una infancia muy difícil. Sí. Seguramente hay algo que lo golpeó mucho, lo marcó mucho. Sí, yo sé, es la relación con su papá. Él no se podía acercar a él. Sí, es algo, algo de eso ahí, más o menos es eso. Y yo no puedo leer su historia clínica, porque tal vez ahí encuentro algo que... No, porque, ¿sabés qué? Cuando él se le dio el alta, se llevó toda su historia clínica. Doctor, ¿usted cree que... que Fara se fue a los locos? No.